¡Cantando! 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 Pasarán los años y todo sigue igual Todavía no hay una que te pueda igualar Pasarán los años y todo sigue igual Todavía no hay una que te pueda igualar Puro caché, azúcar es lo que hay Con este tumbado de Pacheco Recordamos a nuestra Celia Como ella no hay otro regalado Pasarán los años y todo sigue igual Todavía no hay una que te pueda igualar ¡Cantando! Celia Cruz, la Guaraquera La reina del universo Para ti van estos perdón Hoy mi corazón te envirá Pasarán los años y todo sigue igual Todavía no hay una que te pueda igualar Todavía no hay una Ni nunca saldrá Porque no tienen salsa La tuya es original Pasarán los años y todo sigue igual Todavía no hay una que te pueda igualar Quimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquimaraquim Pasarán los años, todo sigue igual, todavía no hay una que te pueda igualar El maestro Yoni Pacheco me invitó aquí a cantar, a cantarle a Celia Cruz, la reina, la reina del carnaval Pasarán los años, todo sigue igual, todavía no hay una que te pueda igualar Hola, hola Marco Méndez Colegas Celia, Celia, reina Sao Verana Con esa voz tan gloriosa, tú lograste tanta fama Celia, Celia, reina Sao Verana Por eso te estoy cantando Celia, hoy te canto con ganas Celia, 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 reina Sao Verana Celia, Celia, Clementa Dama Celia, Celia, reina Sao Verana Reina Sao Verana, por la noche y la mañana Celia, Celia, reina Sao Verana Fuiste hermana, fuiste hermana, fuiste hermana, fuiste hermana y amiga, con mi corazón te aclamas Celia, 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 reina Sao Verana Celia, 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 reina Sao Verana Celia, 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 oye, dale la Oda, enamoró Celia, 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 Celia Ay, le viniera rigueña Hola Marco, hola Iván Benot Oye Celia, la reina Eres tú ¡Vamos con todo! Ajá, bene bene, buenas ser a Tuti, buenas noches a todos Y aquí estamos reunidos Como ven, yo tengo un look esta noche de guerrera metropolitana como son hoy yo Yo soy una guerrera metropolitana, pero mis armas, entre comillas, son el amor, la música, la pasión y el corazón Y aquí estamos esta noche para distribuir y pasar ese mensaje Nosotros estamos reaccionando de esta manera a la guerra que nos está haciendo esta pandemia Pero nosotros le estamos contestando con nuestro optimismo y nuestra fuerza Gracias a todos por esto, por dar sostegno a estas direttas y al trabajo que hacemos nosotros DJs de casa Y también para hacer compaña y también para hacer buena música El primer tema que hemos pasado esta noche de apertura es Celia Reina Soverana He elegido este tema porque es un disco que ha hecho el maestro Johnny Paceco en el 2005 Uno de sus últimos discos que ha producido Y en el 2008, que ha producido realmente tantísimos artistas de grande espessura Como José Alberto El Canario, Ismael Miranda, que pregamos por su salud Johnny Paceco y Tito Rojas, que Dios lo haga en gloria Ahora, yo me imagino que es Celia, el maestro Paceco y Tito Rojas cantando en el cielo Y yo me lo auguro por ellos porque realmente han dado tanto, tanto, tanto con la loro música Y este es el disco que es el primer peso de mi arsenal Ok, entonces, saludos a todos, gracias por estar aquí Un saludo muy grande para todos Y bueno, nos vamos con el segundo tema de la noche Aquí estoy yo, de Frankie Figueroa Ok, Mister Estilo De Puerto Rico Un señor que tenía trece hijos Tres dici fillas, beba el cantante de esta canzone Aquí estoy yo Aquí estoy yo Yo soy el rey de la rumba sabrosa Que los invito a gozar Aquí estoy yo Lo mismo canto bolero y guaracha que un rico guaguanco Cuando me vean llegar Échense pa' un lado Que ahora sí Que este brujito Se va a botar Aquí estoy yo Ya los soneros los gritan a coro El bravo llegó Aquí estoy yo Aquí estoy yo Tal vez el que pueda Aquí estoy yo Como lo dice mi abuela Aquí estoy yo Contigo puente y palante Aquí estoy yo Contigo no hay quien me aguante Aquí estoy yo Y aquí estoy yo 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 Anda Te digo que anda Anda Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Manda pa' ponerte a gozar Aquí estoy yo Allá viene la leona Aquí estoy yo Con sus siete leoncitos Aquí estoy yo Yo, yo Aquí estoy yo Yo, yo Aquí estoy 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 yo Tranqui Figueroa De Puerto Rico Aquí estoy yo Aquí estoy yo Son boleritas cantan Aquí estoy yo No hay quien me aguante Aquí estoy yo Yo sigo siempre pa'lante Aquí estoy yo No, no, no Aquí estoy yo No, no, no Aquí estoy yo 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 Bueno y seguimos, seguimos, seguimos con el Nietzsche Cheche Abreu de Santo Domingo, República Dominicana Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche como la estrella besa la palma con su penal Chapoteando el ventaba esa estremecilla y el arroche con su banco de coral Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche como la estrella besa la palma con su penal Me dicen que el mar sabía como la luna besa la noche como la estrella besa la palma con su penal Y así sigo caminando y sigo buscando este guaguanto Y al ver que el mar no responde Bueno, 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 el son se viste de gala con Cheche Abreu, República Dominicana Pero qué ritmo con que traigo yo soy En la playa no quiero estar En la playa no quiero estar En la playa no quiero estar Bueno, ahorita estamos en República Dominicana En la playa no quiero estar 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 Pero qué ritmo con que traigo yo soy En la playa no quiero estar En la playa no quiero estar En la playa no quiero estar La negra se menea Va por el Rivalando Zamba Malatolando La negra se pasea Bueno, estamos en Perú Zamba Malatolando Félix Martínez y sus chavales Yo traigo esta salsa Que si es peruana Lando Zamba Malatolando Yo traigo esta salsa Para la victoria Lando Y para luchar la copa Salsa Malatol Lando salsa Malatol Lando salsa Malatol Lando salsa Malatol Lando Acurirurí Acurirurí Acuburumburú Acurirurí Acuracracrac Acurirurí ¡Guau! Ricos sonidos de Perú Félix Martínez y sus chavales de Perú Hola Joanita, mi parcerita linda Y ahora nos vamos para Venezuela, mi patria querida Defiéndeme capitán de los ejércitos de Dios Que la envidia y la maldad no aborten mi corazón Ahora estoy aquí pidiéndote ayuda y protección Por eso mi San Miguel, hoy te pido que me guíes Ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar Ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar ¡Vaya maya caribeña! Pobre San Miguel Pobre San Miguel Pobre San Miguel Pobre San Miguel Ay pero que ayúdame, ayúdame Miguel Pobre San Miguel Que yo quiero, yo quiero echar paja de Miguel Pobre San Miguel Ahora, ahora que la gente me quiere ver pisado Pobre San Miguel Líbrame de la lengua de la gente Miguel Pobre San Miguel Ahora, ahora que la rumpeta famosa Pobre San Miguel Si tú me ayudas Miguelito Por ti yo rezaré Pobre San Miguel El Arcángel Pobre San Miguel Cuídame a mis nietecitos Para todos los latinos Federico Junior ¡Vaya Colombia! Pobre San Miguel Ruega, ruega por todos nosotros Pobre San Miguel Ven que mira, mira que te compro vaya pa' antes Pobre San Miguel Que te quiero cantar de corazón Pobre San Miguel Pero Miguel, 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 Miguel ¡Anda! Oye, caribeña, ¿qué? ¡Vamos, lleno! ¡Santa! ¡Pedeigo Junior! Sora, Madrid ¡Poing San Miguel! Oye, caribeña, God ¡Pobre San Miguel, olabilirse! Pobre San Miguel ¡Pobre San Miguel, liberame de todo mal! ¡Pobre San Miguel, guíame por los caminos! ¡Pobre San Miguel, pero quiero que no, que no me dejen caer! Con tu espalda vencedora Quítame, quítame, quítame a mis enemigos Yo te lo pido, mi San Miguel Pero Miguel, 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 Miguel Hoy llegaron los chistes En la calle dolor Esquina miseria Donde la soledad reina en todo el lugar Allí fue que nací Y donde me crié Donde yo me hice un hombre Y donde moriré A todos mis amigos Compañeros de infancia Bueno sí, estoy vendiendo Patuti Vos tus saludos Saludos a todos Ya que todos se fueron Para cambiar su vida Y yo aquí en este barrio Solito me quedé Y yo aquí en este barrio Solito me quedé Orquesta la única Junior Córdoba Solito me quedé Solito en el barrio Yo me quedaré Quiera Dios que un día Yo lo vuelva a ver otra vez Solito en el barrio Yo me quedaré Y no hay quien me saque De la soledad Solito en el barrio Yo me quedaré Hasta el gato ya se fue Y yo me quedé Solito en el barrio Yo me quedaré Aunque usted se vaya a poder Yo me quedaré En la voz maravillosa De Junior Córdoba Orquesta la única Estamos en Puerto Rico Solito en el barrio Yo me quedaré Hay guarachando en el solar Yo me quedaré Tú ves Solito en el barrio Yo me quedaré Con mi negra buena Allí moriré Solito en el barrio Yo me quedaré Así la perdonamos Solito en el barrio Bueno un saludo muy especial A todos los amigos Que están sintonizados Desde todas partes Se les quiere Solito en el barrio Yo me quedaré Estoy yo a mi compañero De rumba y vende Solito en el barrio Yo me quedaré Qué triste está la calle Si los tambores Solito en el barrio Yo me quedaré Yo me quedaré Y volvemos a Venezuela Ay la negra Catalina Fue al matanero Anteayer Y un mondongo Y una lengua Le dieron para comer Como es buena cocinera Enseguida fue a empezar Y de muy buenas maneras Invito a vente a cenar Si Oye Catalina Invítame a comer Por tu que te nabas Por mirabito Corriendo también Oye Catalina Invítame a comer Con tu saboyita Un domatico también Oye Catalina Invítame a comer Por tu que te nabas Mira vino Con tu saboyita No te nabas 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 Si Catalina Pues la primo En mayo A ver ¿Qué le he dicho? Ray Pérez Y los dementes Estarán a ver Cualcosa ¿Eh? ¿Eh? Cualcosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ay, qué rico! El piano de Ray Pérez de Venezuela con sabor Como Lady Vega de Venezuela con sabor Como Lady Vega de Venezuela con sabor ¡Gracias por ver! Un guanguangó que me inspiró Tiene cadencia y dulce melodía Lo bailas tú, lo toco yo Hacer tiempo que yo quiero brindarle Ritmo alegre, ritmo dulce y sabroso Con su permiso yo quiero cantarles Un guanguangó que me inspiró Tiene cadencia y dulce melodía Lo bailas tú, lo toco yo Compartan, compartan, compartan esta directa ¡Gracias! 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 Hola, minis Un beso ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Maína cuero, maína cuero con él Rompele cuero, maína, como tú sabes hacerlo Maína cuero, maína cuero con él Atácalo, atácalo y tú verás que se rinde Maína cuero, maína cuero con él Cuero con él, cuero con él Maína, maína, oye, maína cuero Héctor Rivera, con su permiso Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños El libre, el libre, maína cuero con él Cuero con él, cuero con él, cuero con él Maína cuero con él Castígalo, castígalo, maína Maína cuero con él Rompele cuero, rompele cuero, rompele cuero Maína cuero, maína cuero con él Maína cuero con él Julio, Julio, Julio Rojas, te quiero Domingo, gracias Ahora nos vamos para el Perú con un clásico. Hola Edi, amore, gracias. Amanece a las doce día, a la una o a las tres, a veces de madrugada lo mismo al amanecer. Tito Chico, madre, Perú, me encanta. Chico, siete, ocho, nueve o diez. Y salen gritando, avísale al chofer que nos estamos quemando. Tema del cubano, Arsenio Rodríguez. Un clásico. Música 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 Es del Perú, Chenandiasmo y República Dominicana. Música El que te compra no sabe que en el oro, que en su gloria, va lo amargo de mi historia. Vendida, ay de ti, en una noche cualquiera. Música Mr. Johnny Ventura y su combo de República Dominicana. Música Cuando vivirte a tu infierno y tu circo se te quede sin payaso ni trapecio. Música Oye, bendida, 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 no me moleste, sigue tu vida. Oye, bendida, bendida, a mí no me guste. En el infierno de tu vida, no me moleste, bendida. Oye, bendida, bendida, a mí no me guste. Cuando la vida te azude, a mí no me guste. Hoy te vendí, vendida A mí no me busquen Si no te quiere vender Al precio de mi desprecio Un saludo súper, súper especial Para todos los amigos que se están conectando Los amigos latinos Se les quiere muchísimo Aquí estamos con Mr. Johnny Ventura A mí no me busquen 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 ¡Vendida! 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 Bueno, ahora suspendo dos minutos la música, no dos minutos, 30 segundos para hacer un brindis con todos, principalmente por la salud. Por la salud de quien está enfermito y se tiene que recuperar y para los que estamos sanos, gracias a Dios, que nos dé siempre salud el Señor y nos proteja. Bueno, encantadísima de estar con todos ustedes aquí compartiendo la melodía desde mi pequeño, mi pequeño ni tan pequeño arsenal, lo que pasa es que muchos los tengo guardados de música, pero he seleccionado 22, 23 piezas para ustedes esta noche. Y así les agradezco mucho la sintonía, compartan este video que es para repartir alegría y cultura, nuestra cultura caribeña que es muy, pero muy rica y muy bonita. Entonces, los invito también para los eventos que a partir de mañana y por todo el fin de semana estarán con el Co-Beat Party. Su servidora Lady Vega DJ estará presente el sábado a las 9 pm hora italiana. Así que los esperamos para disfrutar de la melodía. Bueno, un salud, salud para todos, salud, dinero y amor. Bueno, ahora decimos primero una parte así, un poquito vintage. Ahora nos vamos un poquito con la salsa clásica y nos vamos con el señor Tito Rojas. Todo ha cambiado. Todo terminó, todo ha cambiado, los tiempos de ayer no volverán, la naturaleza ya no florece, no se oye el cantar. Todo terminó, los tiempos de ayer no volverán, la naturaleza ya no volverán, la naturaleza ya no volverán, la naturaleza ya no volverán. Queremos que termine esta pandemia y que podamos encontrarnos en la pista, on the floor, para bailar y gozar. Tito, 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 que Dios te tenga la gloria. Y hoy los canto con amor, de todo corazón. Todo terminó, los tiempos de ayer, nunca volverán, todo ha cambiado. Todo terminó, los tiempos de ayer, nunca volverán, todo ha cambiado. Yo sentí que aquel arado, en algo se detenía. Y eran las raíces que había, de aquellos tiempos pasados. Todo terminó, los tiempos de ayer, nunca volverán. Todo terminó, los tiempos de ayer, ya nada es lo mismo, todo está al revés. Todo terminó, los tiempos de ayer, nunca volverán, todo ha cambiado. Diferente, ya no es lo mismo. Ya yo no busco trabajo, todo ha cambiado. Todo ha cambiado por mí, todo ha cambiado. Ahora yo soy un hombre feliz, todo ha cambiado. Y vivo siempre enamorado, todo ha cambiado. Y a bellos tiempos pasados, todo ha cambiado. Bueno, bueno, y nos vamos con Pip Conde, Rodríguez. Y la orquesta de Johnny Pacheco, en el álbum Celebración. Y la orquesta de Johnny Pacheco, en el álbum Celebración. Yo no poseo riqueza, y no busco admiración. Los clásicos, nunca se equivocan. Yo tengo la llave. Pero yo soy un cantante, y en eso soy el mejor. Llave, yo sé que la orquesta de Johnny Pacheco, en el álbum Celebración. Yo tengo la llave, sin llave. Pit Conde Rodríguez, sin llave, sin llave, sin llave. Con Johnny Pacheco. Llave, yo sé que la llave. Porque mi tuba sabroso. Llave, yo sé que la llave. Es la llave para bailar. Llave, yo sé que la llave. Ay, yo tengo mi llave. Hacemos un pequeño homenaje a la isla de Puerto Rico. Puerto Rico, te la dedico. Llave, yo sé que la llave. Llave, yo sé que la llave. Este fin de semana COVID Party Muchos eventos, muchos DJs de todo el mundo Yo no soy un guasenorio Hace tiempo que se sabe Entre todos los soneros Soy el que tengo la llave Llave, yo sí tengo la llave Yo tengo la llave Llave, yo sí tengo la llave La llave maestra sí Llave, yo sí tengo la llave 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 Orquesta Haddock Vengo pregonando por las calles de San Juan La historia de un rumbero La historia de un rumbero Le gustaba la rumba Bailaba sin descansar Hasta muy tarde En la madruga Pero un día En un baile que él se encontraba Lo retaron a una rumba Y al final Perdió la brava Hola Carlitos Desde Graz, Austria Nunca creyó Que le iban a ganar Pasaron los días Pasaron los meses Y no se sabía De su paradero Pero una tarde Se oyó un comentario Que había muerto Un rumbero En el barrio Orquesta Haddock De Puerto Rico Hay un rumbero Entristecido Corrió y corrió Y corre Será su destino Voy pregonando La historia de este rumbero Mientras que Rubi Va tromboneando Y cariño Le está inspirando mi son Voy pregonando La historia de este rumbero Ven, ven rumbero Porque sin mi rumba Mira, mira Que yo mira Y me muero Voy pregonando La historia de este rumbero Ven, ven, ven rumberito Bravo, pero ven A bailar mi rumba Y te doy un clave Voy pregonando La historia de este rumbero Rumbero, ven Pero rumbero Bravo, pero ven A bailar mi rumba Mira, yo me muero Salve, ven rumbero Y te doy un claveo 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 Saluto a ti doy un claveo Saluto a tutti amici Grazie di essere collegati Condividete questa diretta Così saremo in tantissimi Y te doy un claveo Y te doy un claveo La historia de este rumbero Mira mamita La rumba es mía Yo hago con ella Mira Y te la regalo a mi tía Bueno, bueno, si Y si estamos en Puerto Rico Cómo dejar o no poner el gran combo La espuma y la ola Yo no quiero que me den trofeos Si no los merezco Si me engalanan por fuera Por dentro no crezco Yo no quiero ser la espuma Que la ola empuja Porque aunque llegue me muero Ella orilla y solo soy burbuja Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Porque la ola regresa Y en cambio la espuma La arena a la ola Que yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Porque la ola regresa Y en cambio la espuma La arena a la ola Que yo no quiero estar a la cabeza Y tampoco ser cola Pues la punta de la lanza Se pierda o se dobla Yo quiero que me recuerden Cuando yo me vaya Como la ola que siempre va y viene Y que nunca se cansa De golpear la playa Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Porque la ola se crece Saluti, saluti a Tuti Vivo Lio Pene Que se arremete temporal Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Y a la roca que no Que no la mueve ni el viento La convierte arena Es con el tiempo Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Oiga la espuma La ola la mueve Si crece Si llega La orilla se desaparece Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Que se declaró Que no hay cuestión De estar al frente Pero tampoco Prefiero ser la ola Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola No quiero ser la espuma No quiero ser la ola Quiero ser la ola Que siempre está presente Con su aire Yo no quiero ser la espuma Quiero ser la ola Quiero ser la ola Estamos con el gran combo De Puerto Rico Se convierte en la espuma Y luego la arena La ola Yo no quiero ser la ola Amici cari Grazie Condividete questo video Con i vostri amici Llevando melodia para todos La guerriera en su arsenal Sono io Questa sera Lo voy a lograr Se que voy a llegar Y el día que llegue a Dios La gracia yo le voy a dar Voy a llegar Yo voy a seguir insistiendo Y no me voy a quitar Se que voy a llegar Voy a llegar Gran combo de Puerto Rico Llegaré Yo lo dejo a José Y yo sé que se va a dar Voy a llegar Voy a llegar Si No, no la dejaré pasar Yo sé que voy a llegar Lo importante es recibirla Pero con mucha humildad Voy a llegar Yo sé que voy a llegar Venga por seguro Que así será Yo sé que voy a llegar Voy a llegar Llegué Bueno y ahora un homenaje Al sexteto juventud Pero estamos en Colombia Como algo en tu vida Que quiso brindarte Amor y cultura También ayudarte Espiritualmente Grupo Lo Nuestro De Colombia Son los dos factores Que esconden rumores Pero ya no importa Para dos amores En la intimidad Espiritualmente Yo te cantaré Espiritualmente Contigo estaré Que el año Que el año Tomás Abrazó Que el año De Miguel Tomás Abrazó Grupo Lo Nuestro Como algo en tu vida Que quiso brindarte Amor y cultura También ayudarte Espiritualmente El tiempo y la distancia Son los dos factores Que esconden rumores Pero ya no importa Para dos amores Para dos amores En la intimidad Espiritualmente Que el año Yo te cantaré Que el año Que el año Grupo Lo Nuestro De Colombia Recordando al sexteto Juventud De Venezuela La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Gran ensamble, los pedías Caimán de la Casa Discográfica Caimán Música Sonsa Música Música Y seguimos, seguimos con Charles Fox De los Estados Unidos, machos Se los dedico a todos los machos que están por ahí Música Charles Fox Musicista americano Música 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 Bueno, bueno, se cambia el genere Música 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 Bueno, se amó en Panamá con Gabino Pampini Música 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 Y que mi más grande anhelo es que no olvides mi corazón Estoy lejos de ti, sin saber dónde andarás A veces pienso que todo es mi desventura La causa de esta maldura que no puedo tocar Estoy lejos de ti, sin saber dónde andarás Quiero estar al lado de ella, para decirle que bella Patricia Pero estoy lejos de ti, sin saber dónde andarás Y yo no puedo olvidarte corazón, porque te quiero desventar Sabrosura Música Música Lejos de ti Saludos y saludos a todos, cari amiguitos Yo solo sé que te quiero y si tú no te necesitas ni dame de eso Solo sé que yo te quiero Te quiero tanto mi amor, vuelve pronto que yo te espero Yo solo sé Yo solo sé que te fuiste y yo no puedo olvidarme de ti Bueno, bueno y nos vamos con Tromboranga Tumba, tumba sabroso y calidad Amanece en la ciudad Y el día rompe la noche Y sin ningún reproche Sigo buscando la verdad Rosa suena mi rumba Y pongo mi inspiración Y poco a poco y con maña Voy cantando esta canción Bailador potente Que la fiesta va a empezar Ahora que va a repicar El ritmo de esa guaracha Música Y te lo vine a traer Música Bailador potente Que la fiesta va a empezar Ahora que va a repicar El ritmo de esta guaracha Bailador potente Que la fiesta va a empezar Ahora que va a repicar El ritmo de esta guaracha Hola, hola Carlos Un beso grande Música Aprieta la suela bailador Música Música Cuando la clave llamó a la rumba En el confín de los tiempos Fue cuando el tambor se prendió Oye, da bien El mensaje de la suela Un vaso moncuno Yo te traigo Pa' que lo disfrutes También te traigo Guaguanco Vaya Rafa Vaya Rafa Vacílalo ahí Escucha la llamada Es el momento bailador Pensadero Porque te traigo Te traigo la clave La rumba y el sol Pensadero Orgulloso de mi tierra Familia de tradición Esto está como loco Esto está como loco Bueno y nos vamos a Colombia Con un grupo Que a me piace tantísimo Siguar a Jazz En la canzone la vete Reconosciuta El Padrino Saluti a tutti i miei cari amici Che sono sintonizzati Vi vogliamo bene Condividete questa diretta Grazie Amigo Este consejo Te voy a dar Hay que tener Respeto Y humildad Porque Si no Lo pagarás No es la comisión Ni el dinero Es el honor Es el amor Por la familia Ese soy yo Esa es mi ley Ya no hay perdón Es mi mundo Puedes tú O lo hago yo Sí, Guarayas Colombia, Colombia Oye, la mafia Soy yo 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 En un mundo despiadagado Donde existen la antiga y la traición Andan siempre preparados Que no te dañe la ambición Soy producto de la caña padrino soy Bueno y esto es un piano magistral Diego Lopera ¡Sóltame chicas! ¡Sóltame! ¡Ahá! ¡Chao Luciano! Y ya estamos por finir Pero mancano ancora un paio de brano Gracias, gracias Tuti ¡Rompe el cuero David! La guerrera, la guerrera soy yo esta noche Con mi arsenal musical La mafia La mafia Mira que la mafia soy La mafia Me llamas del padrino Soy producto de la calle Con mi gato a ti te digo Cuídate de la antiga Que el engaño y la traición Ahora con este mensaje Te digo que padrino soy Hay que tener Respeto y humildad Porque si no Respeto y humildad siempre No es la codicia Ni al dinero Es el honor Es el amor Por la familia Es el sonido Esta es mi ley Ya no hay perdón Es mi mundo Mueres tú O lo hago yo La calle Hay que respetarla ¿Ok? Siguarayas Bueno, bueno De eso andiamo con un pezzo Una opera maestra Del maestro Tito Puente Interpretado De la orquesta Casino De Cuba Mambo Gallego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mambo Gallego del maestro Tito Puente pero esta vez interpretado por la orquesta Casino de Cuba magistralmente de noche cuando me acuesto rezo a la Virgen de la Macarena y ahora este es el último brano el próximo con el próximo saludo saludo con el grandísimo uno de mis preferidos Noro Morales Noro Morales bueno, bueno que encuesta saluteamos serenata rítmica la Virgen de la Macarena gracias, gracias, gracias a todos One Year con esta vez saludo Noro Morales grande pianista portorricano la Virgen de la Macarena la Virgen de la Macarena representando representando Italia mi recomiendo Italia y Venezuela COVID Party Lady Vega en console gracias a todos un beso Buenas noches vi voglio bene tanta salute la Virgen de la Macarena 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 la Virgen de la Macarena